Estamos aquí en lo que es el uso que se debe echar bajo lo que es salud pública, el dióxido de cloro, el agua que se debe echar es lo que es un químico para desinfectar todo tipo de bacterias, eso es lo que se va a echar, se estará echando lo que es el cloro, lo que es bajo la alcaldía del municipio de San Francisco de Montaña. Estamos aquí con nuestra señora alcaldía. Gracias. 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 Gracias.